Bueno flipis, bueno pues si, estamos ya en el número 100 Es el último combate de este evento, vamos a terminarlo ya, si dios quiere Si puede ser Bueno, vamos a coger por ejemplo A Gargantus, vamos a coger Scarabot y vamos a coger Por ejemplo ¿A quién cojo? Venga, a déspota Vale, cogemos estos 3 Y vamos a coger por supuesto a un amigo, vale Bueno, por lo menos a ver que tal se nos da, a ver que tal la velocidad Vale, este me matará alguno Vale, pues vamos a intentar darle primero Por ejemplo, vamos a intentar asegurar con el de abajo, vale Que ataque aquí y así tenemos 2 ataques libres De lujo, vale, tenemos por lo menos, si no nos lo matan pues tenemos 2 ataques libres Vale, efectivamente, no, no De pena, de pena, de pena Vamos a pasarlo mal, vamos a pasarlo muy muy mal Vamos a atacar a abajo A de abajo, vale Y efectivamente, creo que vamos a perder Vamos a perder Oh no, 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 de lujo Se ha confundido hacer el triple ataque Se ha confundido hacer el triple ataque, tío Que maravilla, joder Que bien, tío, que maravilla, como se ha confundido De lujo, tío De lujo Si nos llegan a hacer un ataque simple por velocidad y por cuestiones de ataque Pues escarabón no ha de velocidad para atacarlo Pero bueno, como se ha conseguido O tenía asociado el triple ataque Pues nada, amigos De lujo Esto es todo Una maravilla, tío Pues nada, ya tenemos el 100% Y bueno El siguiente evento empezará a subirlo de nuevo Como los anteriores, vale Y bueno, aquí tenemos mi ciudad Que no os la he presentado nunca Un viaje de hippies, un viaje de cosas Un viaje de un montón de cosas, vale Así que no, amigos, suscribiros, like Y todo eso, el siguiente evento Ahí estaré matando guerra Nos vemos Como los anteriores, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver